Todo el día paso pensando en ti Me mata tu mirada y la forma en que me hablas La luna me invitaba a recordar Tus besos que me hicitan Las ganas de amarte Oh, oh, yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Me estás volviendo loco Me estás enamorando Y solo una mirada Y me quedo clavado ¡Ey! Eres lo más lindo que tengo en esta vida Sin razón Eres como una rosa y un cabel Tu aroma es natural Me basta con solo aspirar La luna me invitaba a recordar Tus besos que me hicitan Las ganas de amarte Oh, oh, yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Me estás volviendo loco Me estás enamorando Solo una mirada Y me quedo clavado Escucha eso mi amor Eres como una rosa y un cabel Tu aroma es natural Me basta con solo aspirar La luna me invitaba a recordar Tus besos que me hicitan Las ganas de amarte Oh, oh, yeah Tú me estás enamorando Me estás volviendo loco Desde el fondo de mi alma Eres la que he soñado Me estás volviendo loco Me estás enamorando Solo una mirada Y me quedo clavado Desde el fondo de mi alma Desde el fondo de mi alma Sáf, sáf, lo acordece ¿Vale? Gracias por ver el video